Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Estas dos palabras resolverán todos tus problemas Es cierto, Pumba, por ejemplo Cuando un joven era él ¡Cuando un joven era yo! Muy bien Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alba sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambia otra vez! ¡Mi nombre no te queda! ¡Y mucho sufrir! ¡Ay, cómo sufría! ¡Cállame que yo! ¡No enfrente de los niños! ¡Perdón! Hakuna Matata ¡Qué bonito es vivir! Hakuna Matata ¡Mi rey ser feliz! Ningún problema Debe hacerte frío Sí, canta pequeño Lo más fácil Saber de ti ¡Hacuna Matata! ¡Mi rey ser feliz! Gracias por ver el video.